Hola Virgos, soy Nacentivenos. Aquí en el Indio me interrumpo la sexta tirada de esta de la semana de octubre 25 a noviembre 1º, aunque yo solamente utilizo las fechas para organizar los videos porque en realidad el tiempo es energía y fluye. Así que no importa cuando sea que esta lectura llegue a ustedes, si el título te llama la atención o si el mensaje sientes que te resuena, pues reclámala como tuya, ok? Es para Virgos, son unas 30 Venus, no les voy a pegar a todos, así que tomen lo que les pese y en el resto y puede ser una lectura de espejo, así que bienvenidos los Cross Watchers, veamos que tenemos aquí para Virgos, ok? Si estáis nuevo a mi canal, por favor suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones y los que ya están conmigo, gracias mis amores, regálenme un me gusta, no se olviden. Estoy un poco falta de revoqueando con un poco de alergia, así que si ven que me cuesta tomar el aire, estoy respirando por la nariz todo. Aunque puedo, pero la alergia no me deja, ok. Vamos a sacar acá las cartas para ti, Virgos. Bueno, aquí los veo ustedes enfocados a un compromiso, posiblemente con una llama gemela o alma gemela, una persona, ok, tenemos aquí el emperatriz, tenemos aquí, déjame un segundo, tengo unas cuantas más. Ok, miren, tenemos aquí, veo que ustedes aquí están enfocados en su felicidad, su estabilidad, ok. Estamos bien enfocados en ustedes. Aquí puede que ustedes estén lidiando con alguien que les gusta complacerlos, les gusta complacerlos, les gusta tratarlos bien, puede ser una emperatriz, ok, una persona que ustedes ven bastante bella, cariñosa, yo digo porque es una mujer, pero puede ser un hombre, cariñosa, hermosa. A ustedes les gusta mucho complacer, o a esta persona les gusta mucho complacerlos a ustedes, ok. Tratarlos bien, mimarlos. Ustedes sienten una conexión espiritual con esta persona o algo diferente, sienten que con esta persona quieren tener un compromiso, o puede ser al revés esta persona con ustedes, ok. Aquí veo también, para algunos de ustedes esto también puede ser algo secreto. Pero estoy viendo acá que ustedes espiritualmente conectan con esta persona, ustedes sienten una energía diferente con esta persona, algo diferente. Pero, no están actuando en realidad como son, o sea, se están negando la oportunidad de ustedes mismos, o están tratando de evitar lo que sienten o esta persona a ustedes. Aquí hay alguien que está tratando de bloquear, o sea, de separar el corazón de la mente, para pensar qué hacer con esto, no sé por qué, porque estoy viendo esto aquí muy bonito. O sea, se está mintiendo acerca de lo que en realidad siente, o está actuando de una manera bastante fría. El bloqueo en este momento es que ustedes no están encontrando cómo balancear esta situación. Aquí puede ser que uno de ustedes sea demasiado emocional, el otro no. Uno de ustedes demuestre lo que siente, o sea, son emocionales, expresan, son bastante emocionales. Y la otra persona es más, menos, más seca, ok, más seca. Están siendo guiados a través de su intuición. Estoy viendo también aquí que posiblemente para algunos de ustedes hay que mezclar algo, mezclar familias, hay distancia, ok. Veo que aquí ustedes estuvieran aguantando su corazón, no se abrían, no se abrían, estaban protegiendo su corazón, estaban enfocados más bien en ustedes. Y ahora ustedes van a dejar esto, o sea, ustedes por fin van a dejarse, van a dejarse abrir. A esta persona no le gusta a ustedes que ustedes son cerrados, que ustedes no expresan mucho. Esta persona quiere arreglar las cosas con ustedes, quiere ir a aguas más calmadas. Aquí hubieron secretos y cosas ocultas, posiblemente una relación oculta o un compromiso oculto, un matrimonio oculto. Porque me sabe la sacerdotisa y el cinco de espadas, o alguien que no estaba expresando lo que en realidad sentía. Sí, pero esto se va a quedar atrás, esto se va a quedar atrás, con la rueda de la fortuna. Aquí tú estabas aguantando tu corazón porque había un compromiso, donde en realidad hubo una serpiente dando esa moneda. O sea, o tú no confías en lo que esta persona te está ofreciendo, o hubo en el pasado algo que te hace desconfiar del amor, o esta persona ha vivido por algo así, pero esto ya se va a terminar. Esta persona tiene un sueño, o sea, guarda la esperanza de que puedas sanar esto contigo, puedes sanar esto, que pueda balancear la situación, que pueda lograr esto, porque tú eres su sueño, yo realidad. Tenemos ahora el emperador, tenemos la emperatriz y el emperador aquí, o sea, que es una pareja perfecta, una power como una pareja perfecta acá. Y es algo que tú has manifestado, o esta persona te ha manifestado a ti en su vida. Va a haber justicia para ti, o sea, va a haber calma, lo que tú has puesto lo vas a recoger, así sea bueno o malo, o viceversa, esto es para esta persona. Hubo alguien aquí que estaba mintiendo en realidad acerca de lo que sentía, o acerca de una relación, puede que esto haya empezado como algo secreto, una relación secreta. Aquí alguien se va a arrepentir o se va a sentir como que, ok, perdí una oportunidad, pero va a haber una oportunidad de arreglarlo porque veo acá la rueda de la fortuna. Así que todavía hay oportunidades. Veo acá muchísimos arcanos mayores que me hablan de transformación, de cambios. Veo aquí la oportunidad de arreglar esto, de hablar, de abrir las cosas. Veo aquí alguien que por fin va a abrirse, va a expresar lo que en realidad siente, va a abrir su corazón. Posiblemente ofrecer un compromiso, si no lo estaba haciendo algo, eso puede ser tú o puede ser esta persona hacia ti. Algar a la situación, ok. Déjame ver qué tiene el oráculo para ti y vamos a ver, vamos a ver en la versión extendida de Patreon. Vamos a ver esta persona, qué siente, qué quiere, cómo te ve, qué intenciones tiene, posible resultado, consejo de los espíritus. Vamos a ver los signos individualmente y también voy a sacar algunos mensajes de esta persona para ti. Si estás lidiando con una conexión de llamas gemelas o si no, igual porque es general. Vamos a sacar mensajes, todo eso es en Patreon, así que si quieren unirse por allá, pues los veo en el enlace está abajo en mi descripción o en los comentarios de este video. Si escuchan esto, es la olla de presión que estoy cocinando. Porque estoy en casa, se me olvidó explicarlo, estoy en casa, por eso es que ven esto diferente. Ok, entonces, veamos acá. Bueno, esos de ustedes que se quieren unir a Patreon, a partir de la membresía de 555 van a tener acceso limitado a todas las abisiones extendidas y las abisiones bonos. Pero aparte, antes, esto era en beneficios nada más para la membresía de 11 a 11. Ahora agregué a estas personas que quieren tener preguntas gratuitas. Pues toda la semana voy a hacer un chat de una hora donde estaré respondiendo preguntas gratuitas a las personas. A veces podré hacer dos, no sé. Pero sí trataré de contestar uno, así que veamos acá. Ok, vamos a ver qué tenemos para ti. Estoy en la energía amorosa del universo. El momento que me realínea con el amor, las direcciones me las presentan. O sea, cuando tú empiezas a alinearte con el amor, cuando empiezas a hacer las cosas con amor, cuando empiezas a conocerte tú, tener amor propio tú, vas a empezar a alinearte con la energía. O sea, el amor es la energía más elevada que hay. Ok, entonces cuando tú estás alineándote con el amor, vas a estar alineándote con el universo y vas a empezar a recibir lo que mereces. La felicidad es tu derecho. Tú tienes derecho a ser feliz, pero esa felicidad está dentro de uno. Ok, vamos a ver qué más tenemos acá. Espera cambios poderosos. Esto también es solo capricornio. Si alguno de ustedes también está lidiando con un capricornio, medita y contempla. Ok, cuando tengas dudas, la mejor manera de escuchar los mensajes de tus guías espirituales es meditando y observando que te están diciendo. No dejes que el orgullo se meta en tu camino. Ok, a lo mejor algunos de ustedes se están dejando guiar por el orgullo o esta persona que ustedes están lidiando. Le están diciendo que no, que no lo hagan. Y por último les voy a sacar acá del oráculo de llamas gemelas. Que no importa si ustedes son llamas gemelas o no. Ok. La respuesta es no. Si ustedes han estado preguntando algo acerca de esta persona, le están diciendo que la respuesta es no. No, esta persona no los ha abandonado. Es lo que están diciendo aquí. No los ha abandonado. Todavía está esperando por ustedes. Ok. Pero está pasando por cambios. Esto puede ser tú también. Ok, estás pasando por cambios. Está pasando por cambios. Y vemos aquí la carta de la familia. Que habla de que posiblemente ustedes eran una familia o ustedes van a lograr tener una familia juntos después de que pase este periodo para el invierno. En este momento puede que ustedes estén en el frío. No se estén comunicando. Están como que muy fríos. Vimos el caballero de Spas. El rey de Spas y ahora esto. Ok. Pero si no para el invierno no importa el hemisferio estés. Aquí vemos que para el invierno a lo mejor va a haber cambios. Ok. Así que es lo que tengo para ti, Virgo. Si quieres seguirme en Patreon para que veas la versión extendida y tengas acceso a los beneficios que ofrezco. Abajo les pongo un enlace. No se olviden. Segarle un me gusta. Suscríbanse si no lo han hecho. Muchas bendiciones. Bye. Bye. Bye.